¿Qué pasaría si la urgente necesidad de dinero te lleva a hacer cosas demasiado locas? Pues en esta película, la última dirigida por el gran Sidney Lumet, conocemos una historia tremendamente desgarradora. De 2007, esto es, antes que el diablo sepa que has muerto. Su título en inglés es Before the Devil Knows Your Dead. Dos hermanos deciden robar la joyería de sus padres. Las cosas se empeoran cuando su padre decide cazar a los criminales sin saber que se trata de sus propios hijos. Acá no hay ningún secreto, ninguna intriga. Todos sabemos quién cometió el enorme error que desemboca en sucesos terribles para una familia entera. Quien quiera experimentar de primera mano lo que es la intensidad del thriller, la complejidad humana en sus aspectos más cotidianamente sórdidos o el virtuosismo narrativo sin estridencias que corra ver esta cinta. Con actuaciones de primera como de Ethan Hawke, Marisa Tomei, Albert Finney y el recordado Philip Seymour Hoffman, vas a disfrutar de Antes que el diablo sepa que has muerto. Una película fantástica.